Y lo escuchábamos a Agustín Datelis, economista de la Gran Macro, un docente, un académico reconocido, joven además, de la Universidad de Buenos Aires, planteando no sólo la visión de la economía a largo plazo que tenemos que adoptar como argentinos, como productores, como trabajadores, como ciudadanos, sino también mostrándonos cuál es la importancia del ingreso de Venezuela al Mercosur, sobre todo en este momento en que el proceso político de Venezuela se consolida con el triunfo de Hugo Chávez como presidente de Venezuela por los próximos seis años. Por eso también queríamos tener la visión de un periodista, de un escritor, de un venezolano que va a darnos quizás otra mirada exactamente de cómo está ocurriendo este proceso con la incorporación de Venezuela al Mercosur. Emilio Modesto Guerrero, Modesto Emilio Guerrero. No importa el orden. Ahí estamos. ¿Qué está pasando ahora con la incorporación de Venezuela al Mercosur? Está pasando poco porque es muy nuevo, muy reciente, y Venezuela está armando su estructura, su ingeniería de ingreso. El presidente que suele ser muy creativo ante el micrófono dijo hace cuatro o cinco días que se crea la misión Mercosur, pero no había equipo para crear la misión Mercosur. Y desde el micrófono pasó a la estructura de Cancillería y ahora están trabajando en esa ingeniería. Entonces lleva muy poco tiempo. Lo que sí ha habido es por una vía de facto una integración real, esa que relataba el dato que dio Dateli. La multiplicación, la decuplicación del mercado exterior Argentina-Venezuela y de 6.8 Brasil-Venezuela, un poco menos Uruguay y casi nada Paraguay, muestra en 11 años, en 10 años, una integración real por la vía de los hechos entre Venezuela y el Mercosur. Más aún, como traspasó lo económico y llegó a lo político y geopolítico, para varios casos, adquirió una importancia que es mayor a la propia economía, que ya es bastante. 10 mil millones de dólares ha alcanzado el comercio entre ambos países. Solo con Argentina. 124 tratados, pactos, resoluciones y acuerdos y protocolos con Argentina y 86 con Brasil. Es demasiado para muy poco tiempo de relación. Solo comparemos con la Unión Europea y veremos que ellos alcanzaron esa cantidad de tratados entre los principales cinco países, más o menos en 25 años. A pesar del poco tiempo de esto, que se inician estos cambios, tengo entendido, podés corregirme, Modesto, si estoy equivocado, pero tengo entendido que ya Venezuela, el empresariado de Venezuela en relación con el gobierno, han definido un paquete de más de 200 productos venezolanos que pueden ser exportados al Mercosur y además ya llegó el primer barco a Montevideo hace pocos días con productos venezolanos. Bueno, 224 empresas con rubros que pueden superar los 800 o subrubros, depende de la cantidad de cómo lo midas. Serían la oferta exportable venezolana. Eso ya es un dato desconocido incluso para la propia Venezuela, que es producto de lo nuevo. Allá se han instalado más o menos 360 empresas nuevas en los últimos siete años y medio, ocho, a caballo de las inversiones petroleras del 2002 para acá. Esas 300 y tantas empresas, de las cuales unas 17 son argentinas, que se han encadenado a un sistema de producción horizontal en cadena que va del arranque de la producción a la comercialización nacional e internacional. En el centro de eso está el INTI de Argentina y el Instituto de Tecnología Industrial. Ese. Y el INTA. Y el INTA de acá, pero su correspondiente brasileño también. No me acuerdo el nombre del Instituto de Ciencia y Tecnología, una cosa así. Con alguna colaboración de Irán, Rusia y la India. Y mucho de China, pero no en el terreno de ingeniería, sino en el terreno financiero con el fondo chino. Eso es muy importante porque Venezuela no tiene un acumulado histórico de profesionales. Estuvimos en dictadura hasta el año 45 y cuando hay dictadura se cierran las universidades, excepto en este país que no la cerraron por razones específicas que desconozco. Entonces, ese acumulado se suple para acelerar con carburo lo que le falta a Venezuela, que es exactamente esa materia gris de desarrollo en la economía. Bueno, aquí en Argentina en el golpe del 76, lo primero que se cerró fue la escuela de periodismo de Mendoza, por ejemplo. Claro, porque somos muy fastidiosos. Que se cerró el 23 de marzo, o sea, casi 12 horas antes del golpe. Acá fueron vivos porque en las dictaduras cerraban o controlaban las políticas, pero no las facultades de producción. En términos económicos, volviendo a lo nuestro, creo que Venezuela se va a beneficiar con un ingreso adicional de unos 3 mil millones de dólares anuales por su nueva relación con el Mercosur. ¿Eso es potencial? Potencial, sí. Eso puede incluso ser más, pero para que ocurra esa cantidad tiene que asegurarse que el flujo sea de ida y vuelta. Y ahora vamos a lo más divertido. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo está Venezuela después del triunfo electoral, después de que aquí en Argentina se nos vendió a Venezuela como el gran fantasma, como el gran temor que debíamos tener los argentinos a raíz del proceso político venezolano? Argenzuela fue el neologismo que inventaron en el cacerolazo que yo vi hace como 20 días o un mes. Se han dicho cosas peores. Argenzuela, o no queremos a Venezuela, como si fuera... Para Venezuela se anunció el armagedón el 7 de octubre. Venezuela fue planteada aquí por algunos sectores y por algunos opinadores profesionales como la peste para Argentina. Claro, así es. El gran peligro. Y es que en realidad para ellos es un peligro. Para ellos es un peligro. Primero es una falsedad porque Venezuela tiene un proyecto político distinto, opuesto al de Argentina. Proyecto político de política interior. Y tiene una comunidad de intereses internacionales que los aproximan como estados y como gobierno, por supuesto. Pero el proyecto político para Venezuela es transitar al socialismo, para Argentina no. Entonces ellos falsean la realidad, la hiperbolizan y la convierten en demonio, sin aclarar esas cosas. Y usan los elementos de aproximación que son correctos, necesarios o absolutamente importantes para decir que eso es malo. Cuando justamente eso es lo bueno. Poderse aproximar por Mercosur, por relaciones comerciales, por todas las relaciones de Estado para cuidar las libertades políticas en América Latina, etc. Modesto, ¿el nuevo periodo de Chávez al frente del gobierno será distinto según el escenario político que se presentó en las elecciones? Va a ser distinto por dos o tres razones. La primera porque la gobernabilidad bajó un poquito de la densidad, aunque se ha consolidado porque ganamos con mucho más de lo que se pensaba ganar. Pero bajó en términos históricos. En los últimos siete años bajó. Entonces hay una densidad menor. Eso frente a unas elecciones de gobernadores muy difíciles. Ahí sí hay voto parejo o paritario. No está seguro el resultado. Y unas elecciones de alcaldías malas para nosotros, donde vamos a perder casi seguro si no hay un cambio o un impacto que cambie. Entonces hoy no hay problema. En transición a dos años plazos, ahí puede haber problema. Y eso puede dificultar la relación porque los gobiernos se mueven sistémicamente. Poder interno, poder externo. Modesto, en los últimos dos minutos del bloque. ¿Cómo vive el venezolano medio en Venezuela? ¿Vive con temor? ¿Vive en libertad? ¿Tiene capacidad, libertad de expresión? ¿Puede trabajar, crear libremente en su actividad económica cotidiana? Como estamos hablando para un público argentino acostumbrado a los titulares demonizadores, mejor medirlo que opinarlo. En Venezuela existen 178 emisoras adversas, contrarias al gobierno. El espectro radioeléctrico lo dominan los enemigos del gobierno en 62% todavía. Era 78. Pero los medios públicos, que eran dos, pasaron a 15. Entonces ocuparon una parte del espectro. Y los medios comunitarios, que es lo que más les asusta, junto con los públicos, son 625. Esa es la mejor manera de medir si hay más libertad de opinión y palabra, publicación y emisión o no. Porque cuando se recortan las libertades políticas es porque se recortan los medios de publicación y emisión. Y en Venezuela se multiplicaron exponencialmente del año 2002 al año 2011. Modesto, creo que vas a abrir un nuevo sitio virtual en Internet para poder hablar de estas cosas que tienen que ver con la relación entre Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Una línea nada más. Correcto. El diario se llama Mercosur y Venezuela. Es un diario de novedades del Mercosur especializado en geopolítica del área y economía del área. Bueno, nosotros tenemos el sitio de agencia SRSUR, o sea que vamos a complementarnos seguramente, vamos a cambiar información porque es importante que usted también esté informado sobre lo que pasa en nuestros países vecinos. Y es donde tenemos que también aprender a respetar las decisiones de los pueblos. Nosotros no debemos decirle ni a Brasil, ni a Chile, ni a Venezuela cómo se deben gobernar, ni a Bolivia. Pero nosotros tenemos que respetar la decisión de los pueblos y los pueblos expresan con la forma en que pueden hacerlo en democracia, con su voto. Este es uno de los temas centrales para nosotros aquí en Política, Producción y Trabajo. Nos vemos la próxima semana en Canal Néstor.